¡Soledad! Un entredicho con la modelo no se la bancó, la chica se fue, lógicamente. Acuérdate que soy la jefa y que necesito que consigas una modelo ahora. ¿Ahora? Vos no sos quien decís ser. ¿Ah, no? No. ¿Y si no soy quien digo que soy, quién soy? ¿No consiguió nadie para hacer la tapa? ¿Vos? ¿Yo qué? ¿De la Facundo? ¿Pasó algo terrible? Iris, por favor, no me asustes. Decime qué pasó. No está en su cuarto. Me parece que se fue. Y no estando Lalo, la persona idónea soy yo. Sí. Sí. Usted me tiene que prometer algo, jefe. ¿Qué? Que la vas a sacar a Lola y vas a dejar todo en mis manos. ¡No! Me estás extorsionando. No, no, Lola es la directora de la revista. Es extorsionado. Fea palabra. Y la directora no te es el dueño. Dueño mata a la directora. Imaginarte qué le puede pasar a tu hijo es muy angustiante. Es un punto que no sabés qué hacer. Nadie fue no ayudaste en ese momento. Sí, no, la verdad es que no me imagino, no. No, no me lo imagino para nada. Bueno, hasta que tenga un hijo. Qué linda que es. Vos también. Te contame cómo salieron las fotos. Muy buena, muy buena, muy buena. Estoy bastante fuerte. ¿Que no saben quién terminó disfrazándose de bruja para la última etapa? Lola. Nuestra directora y responsable editorial modelo de etapa. ¿De dónde salió esto, Nati? Papá, qué sé yo. Lo encontré por ahí, tirada. Llamá inmediatamente a Lola Padilla. Ni se imagina lo que va a escuchar. No, 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 no. Eso es lo bueno. No, no. No, no, no. No. Sin embargo algo en mi cambió, sé exactamente cómo sucedió, mi corazón palpitaba cada vez que ese hombre se me acercaba y con el tiempo me empezó a gustar, debo decir que no me fue tan mal. ¿Cómo de repente todo es ordenado? Desde que ha llegado mi vida cambió, ya no soy la misma que tú conociste, entonces ahora estoy mucho mejor. Porque me di cuenta que tuvo sentido haber recorrido todo lo que recorrí, y al final de cuentas salí a mi cabeza, qué suerte que nunca me fui, qué suerte que nunca me fui, qué suerte que nunca me fui. ¿Qué haces, rata? ¿Tan temprano y no podés solo? Tenés que venir a la editorial. ¿Sabés qué pasa? Estoy sin dormir, acabo de llegar a mi casa y estoy muy cansada. Irrelevante. Aguirre quiere verte ahora mismo. Bueno, decirle que lo llamo. No, 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 quiere verte personalmente, nada, quiere decirte un par de cositas cara a cara. Qué nervios, qué querrá, ¿no? Tu tono no me gusta. Mirá, a mí hay tantas cosas que no me gustan de vos, sin embargo tengo que soportarte diariamente, por suerte no por mucho tiempo. Dios premia la paciencia. ¿Qué me querés decir? Nos vemos. Rata miserable. Lola sabía que Gastón no se la iba a hacer fácil, no tenía tiempo que perder. Tenía pocas horas para escribir la nota central y así completar su estrategia. Lola se valió de toda su corta, pero intensa experiencia como mujer, para retratar lo mejor posible lo que sienten las mujeres en este mundo hiper exigido y machista al que acababa de llegar. En ese sentido, nadie mejor que ella para contarlo, ya que era poseedora de una dualidad única. Lola conocía a la perfección del mundo interno y los pensamientos de los hombres y también podía usar toda esa información a su favor para sacar ventajas y contraatacar con tácticas femeninas. Según este preconcepto bajo el cual la tolerancia solo cae del lado de los hombres, el mundo se reduce a lo siguiente. Cuando se dice de un hombre que es ambicioso, en las mismas condiciones, una mujer es agresiva. Mientras se dice de un hombre que es ansioso, la mujer una histérica. Y cuando un hombre resulta cálido y amigable, una mujer es una prostituta. Lola se había convertido en un emblema de la mujer moderna. Para muchos, esto significa un comportamiento profesional que se adapte a los patrones masculinos. En otras palabras, que cuando trabajen, dejen bien guardados en la casa sus aspectos femeninos. Es posible que en la actualidad a muchas mujeres ya no se les cierren las puertas en la cara. Pero aún hoy, hay muchas puertas que permanecen ocultas, sobre las cuales las mujeres no sabemos nada de nada. Y esas puertas, que hasta hace muy poco en su condición de Lalo, estaban siempre abiertas, ahora se habían cerrado. Lola tenía frente a sí un nuevo mundo, un nuevo tablero de posibilidades y un juego que tenía que aprender a jugar. Y solo contaba con la ayuda de Facundo, su único aliado. Hola, Facundo. Yo otra vez, perdona que te despierte, pero necesito que vayas para la editorial. ¿Pero qué pasó? Me acaba de llamar Gastón y no sé por qué presiento que no son buenas noticias. Este MP3 es mío. ¿Qué pasa? ¿No me creés? Mirá, lo que yo creo o no creo, la verdad, no tiene importancia. Sí tiene importancia. No quiero que pienses que soy una persona que no soy. ¿Ok? ¿Qué te importa? Sí, me importa. Porque soy una persona que quiere trabajar. Bueno, mirá, si querés trabajar, entonces andá a ver a Gastón. ¿Y quién es Gastón? Es el subdirector. Vas derecho por esa puerta. La segunda puerta, ahí te va a atender y te va a decir qué tenés que hacer, ¿sí? Ok. Bueno, andá, suerte. Gracias. Yo le aseguro, señor director. No, no. Subdirector. Señor subdirector, que le voy a mostrar a todos que estoy perfectamente capacitado para el puesto. ¿A todos? A todos. ¿A todos? A todos. A mí me tenés que demostrar que estás capacitado para el puesto. Te voy a explicar cómo son las cosas acá. Vos tenés que hacer acá adentro lo que yo digo. Los demás no existen. Lo que yo digo. Si vos haces lo que yo digo, vas a fluir sin obstáculos en esta empresa. Andás a ver a dónde llegás. Fluir. Fluir sin obstáculos. Si no haces lo que yo digo, vas a salir despedido al infinito. ¿Me seguís? Te sigo. Se nota que sos buen chico, ¿eh? Sentate. Sí. Parate. Sentate. Un trabajito para vos. Soy todo oídos. Oído sí, boca no. Boca no. Boca no, oído sí. Oído sí, boca no. Boca no. Perfecto. ¿Esto tiene que quedar entre vos y yo? Por supuesto. Se volvió loca, está chido. Bueno, tranquilo, señor. Es una desubicada, te lo digo. Yo no puedo creer que haya hecho esto a tus espaldas, realmente. No, no, no. Cicarrillo no. ¿Alguien me puede explicar realmente de qué se trata esto? No, estoy totalmente desconcertado. Lola. Sí, sí, obviamente que es Lola, lo estoy viendo. Además, con una escoba, una cachirulada. ¿Pero quién fue el que autorizó esto? Mirá. Yo suponía que vos, papá. ¿Por qué jugada? ¿Tenés que ver? Escuchame una cosa. La tapa de Dot tiene que ser una modelo, una estrella. Ella lo sabe. Lola Padilla no existe para esto. No, de acuerdo, pero ¿qué piensas hacer al respecto? Entonces, ¿qué? Julia, ¿llegaste? Gastón, Lola Facundo a sala de reuniones con su proyecto de tapa. Pedro, por favor, quédate. Sí, sí, yo me voy a quedar. Por supuesto, quiero conocer a la perfección cuáles van a ser los argumentos de Lola, de Facundo. Y además, obviamente, esta foto alguien se la sacó. Oye, totalmente. Seguramente la obligó, si es una autoritaria esta chica. Autoritaria. Toro Padilla va a saber cuán autoritario puedo ser yo. Lola, tapa de Dot. Tiene el ego de una primadona, esa chica. Sí, pero no le da, no le da. Y hay que admitir que Facundo le hizo una producción impecable. ¿Querés decir que puso más empeño que de costumbre? No me contestes, ahí viene. Quedó clarísimo. ¿Se encontraron abajo? Se encontraron abajo, sí. Abajo de las sábanas, ¿eh? ¿Qué me da Facundo tan seriecito, tan reservado que era? Ella, ella es tremenda, ¿eh? Oh, fatal. Esperen, esperen, esperen. ¿Será verdad, chicos? ¿Será? Por favor, no seas inocente. Además, ella le contó a Gastón que no pegó un ojo en toda la noche. Ya veo por qué. ¿De qué se ríen estos? La verdad que no sé, pero conociéndonos se deben estar riendo de cosas que no son, de cosas que se imaginan, ¿no? ¿De qué cosas? De cosas, Lola. Nos ven llegar juntos cosas nuestras. Nosotros. ¿Nosotros los dos qué? Sí, eso. ¿Por qué no nos cuentan de qué se ríen? ¿Así nos reímos nosotros dos también? No, no es eso. Facundo, Lola, Teo y Aguirre los esperan en la sala de reuniones ya. Bueno, gracias. Ya, ya. Por tu servicio de secretario. Diez, nueve, ocho, siete, seis, sí. ¿Qué miran? Estamos todos pensaba una muy buena explicación. Muy buena explicación. O sea, que sabías que tenías que conseguir una figura para la tapa de todo. Sí, ya sé, Aguirre. Una figura. Se me complicó. La idea de que Lola haga la tapa fue mía. ¿Estás autorizado para ese tipo de decisiones? La decisión la tomé yo, Teo. Ah, ahí te equivocás. Te equivocás completamente porque nosotros no estamos para salir a la tapa de la revista. Vos sos la jefe de editorial, sos una modelo top. Bueno. Está bien, claro. Todos sabemos que necesitamos estrellas para la tapa de la revista. Eso es lo que vemos. Bueno, lo sabemos, tranquilos. Calmate un poco. Había un problema, lo resolví como pude. Sí, ese es el problema mayor. Bueno, la producción fotográfica es impecable. No sé. Y nadie discute eso. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nadie discute eso. No, nadie lo discute, no. El tema no es de producción, es de contenidos. Es inaceptable. La idea, claro, sigue pareciendo una idea. Me parece una idea genial lo que propone Lola también. No sé. Curiojo. ¿Cómo? El tema está terminado. ¿Terminado? Aguirre. Aguirre, espera. Seamos operativos. Es un minuto. Llamamos una modelo, volvemos a hacer la producción, tenemos todo armado. Yo pensé que todo esto tenía una explicación, una causa en efecto, un id y vuelta, un feedback. Algo es solo un capricho. No es un capricho, Aguirre. No es un capricho. Lo vuelvo a repetir, esto está descartado. Pero Aguirre, no hay tiempo para otra producción. La nota central ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer? Sí, hay tiempo. No, no hay tiempo. Gastón presentó una propuesta que es acorde con los objetivos de la empresa. Para el grupo también. Sí, solo quise humildemente ganar tiempo, ser operativo ante esta situación de... Sí, jefe. Bueno, acá está mi propuesta. Borrador para la tapa, los números, porcentajes, boca de ventas. Gastón, vamos en esa. Gracias. ¿Vos se ocupan de todo? Aguirre, para. ¿Así se va? No, Aguirre, para. ¿Se va la 1? No, no se va la 1. Ven acá. Aguirre, te estás equivocando con lo que estás haciendo, Aguirre. ¿Vos sos un cago? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabés? Mirá vos. Sabía, sabía. Me llamó por teléfono. Yo me di cuenta que estaba en algo este tipo. ¿Te podés calmar, Lola? ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! Lola, Lola, te podés calmar con la culpa en mí. Espíntame, que no reaccioné. ¿De dónde sacó las fotos? Te estoy diciendo que la culpa es mía. No me escuchás cuando hablo yo. Dejé las fotos en el laboratorio. Seguramente las agarró de ahí, las sacó de ahí. No, mirá. Acá hay una sola mala persona y el gastón. Pero no me va a ganar. En esta no me va a ganar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hablar con Aguirre. Lo voy a convencer de que salga con mis fotos y con mi nota. Sí, así, totalmente desequilibrada. ¿Y cómo crees que vaya? ¿Aguirre? No, no, mi orden. Vení, 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 vení. ¿Aguirre? ¿Qué? Estoy tranquila. No estás tranquila y así no puedes hablar con nadie. Bueno, ¿me estarás acá? Sí, me hablas. ¿Aguirre? Habla con Aguirre, haz lo que quieras. Esa chiquilla que viene y que pasa. Con dulce balanceo, dice, ¿no? Afuera todos, por favor. Ah, no. Definitivamente te volviste completamente loca. ¿Vos te volviste loca, Aguirre? ¿Loca yo? ¿Pero qué es una falta de respeto? Es muy impertinente. Bueno, perdón, no. Pero ¿cómo va a cambiar así la nota central y la tapa? Está bien que yo esté en la tapa. Es un detalle. Ah, es un detalle. No, no es un detalle. Bueno, tampoco es un detalle que me agarres con el miembro en la mano. Don, antes que nada es una muy buena tapa. Sí, Aguirre, es una muy buena tapa, pero la foto no era mala. No era mala. Necesitamos una modera, una actriz, un estrés, un gato. Algo cósmico. Ese es un concepto bastante antiguo, por no llamarlo obvio. Nosotros queríamos renovarnos y esto lo hablamos mil veces. ¿Cómo lo hablamos? Yo con vos no hablé absolutamente nada. No, te lo habló con Lalo hoy. Lalo me lo transmitió. Es real, es verdad que poner una modelo en la tapa puede ser un buen gancho para la venta, pero también puede ser contraproducente para lo que queremos hacer, que es renovarnos, cambiar. Sigamos con mi número, Aguirre. ¡Pero eso! Pero vos eras la misma que estabas chiste a la boca en la sala de reuniones hace un momento. Sí, porque me sorprendió. No, tu foto fue la que me sorprendió a mí. Pero es buena la foto. Es buenísima la foto. Voy a empapelar don con esa foto. Mirá, escuchá una cosa. Vos no tenés ni idea de lo que significa la revista para mí. Sí, sí, que lo sé. Para mí también. ¿A vos? ¿Por qué para vos? Mirá, no sigue la línea tradicional de la revista. Y punto. Aguirre, hay que animarse al cambio. ¿Qué cambio? ¿Qué crees que vamos a los baños bisexuales? ¿De qué estás hablando? Mirá, yo soy la máxima autoridad de la revista. ¿Entendés? Si hay que conservar la línea, la conservamos. Punto. Aparte, dejando un renglón, la revista La Sierra Gastón. Detesto la rima fácil. Escuchame. Hay un tufillo un poco pesado para vos. La próxima vez, vos tenés que usar un baño de mil minas. Una recomendación, tu jefe. La verdad. Pero me gusta. Lola quedó knockout. No pudo reponerse de la sorpresa que le causó que Aguirre tuviera su foto. Ahora no entiendo cómo llegó esa foto a las manos de Aguirre. Ay, pero ¿qué importa eso? ¿Sole? Cierto. Lo importante es que el próximo número es el nuestro. El tuyo. Todos trabajamos por la excelencia de la revista. Esta revista la hacemos entre todos. Qué bien que hablas, Gastón. Qué bien que hablas. Natalia, ¿tu papá no te contó cómo le llegó la foto a él? Pero es que me... ¿Cómo yo lo voy a cuestionar y le voy a preguntar una cosa así? Si él eligió la propuesta de Gastón, para algo será, ¿no? Tu padre es un visionario, ¿eh? Que se sepa. Cierto, tengo que ser. Si piensa en lo que quiera, por esa foto ayudo. Perdón, Soledad. ¿Qué? ¿De qué lado estás? Del nuestro. ¿Ah, sí? Sí, pero no me gustan las cosas por atrás. ¿Nunca me gustaron? No. Sole, ¿en qué sentido? Porque yo no estoy en contra de Lola y además no se trata de estar en contra. Está siempre buscándole la quinta pata al gato a todo. Se trata de estar a favor, como lo demostró Gastón con su idea que fue brillante. Gracias, chiquita. De nada. ¿Por qué esa mirada? ¿Sabes que sos mi favorita? Te voy a brincar. Fuiste vos, Natalia. La de la foto fuiste vos. Tranquilo, tranquilo, Aguirre. Porque tengo que reconocer que manejaste la situación a las mil maravillas. Gracias, Teo. La verdad, pero Lola en este caso se pasó de la rayos, chiquita. Sí, es una mujer que evidentemente hay que estar marcándole a cada momento los límites. Pero hay algo que celebro. Es el hecho de que estemos ambos en la misma sintonía. Somos socios, ¿no? Estamos en la misma línea. ¿Qué hacemos hoy? Padl, bacamum. Padl y bacamum. ¿Qué se saca? Después, eh, el after. ¿Qué haces, Gastón? Me ven, te andaba buscando. Bueno, me encontraste. Bueno, sí, te encontré. ¿Me podés explicar por qué me sacaste las fotos del estudio? Por favor, permiso. Por favor, nada. Explícame por qué me sacaste las fotos del estudio. Vos sos el nuevo, ¿no? ¿Qué haces acá? Estaba buscando unos papeles. ¿Qué papeles? Mi ficha de ingreso. Recursos humanos. Dos pisos más abajo. Perdón. No, ya, ya. ¡Rompiendo corazones! ¡Sos hombre muerto! Basta. Ahí hay amor. Se ha formado una pareja, parece. ¿Estás bien? Obvio que estoy. Hay ganas de matar. ¡Soy cinturón negro de Taekwondo! Ahí también hay amor, por más que digan que no. Ya está, Facundo No le sigamos dando vuelta a este asunto Ya está Todo esto era previsible No, Lola Lo previsible cuando las cosas se hacen bien Es que salgan bien Y eso acá no pasó ¿No te das cuenta? Te equivocás Yo no me equivoco No pasó Sí, te equivocás Porque para Gastón las cosas salieron perfectas Era lo que él quería Y yo lo conozco a este tipo Te hace una por adelante Y otra por atrás ¿Sabés qué? ¿De dónde lo conocés a Gastón? ¿De dónde lo conocés tanto? ¿Lo conozco? Porque en Blano me habló de él Bueno, Dal ¿Y sí? Lalo no es el mejor ejemplo Lalo y Gastón son íntimos Son amigos Están todo el tiempo de esta cosita De la secundaria No, no, no Es una ridiculeza No, no, no No es una ridiculeza No, a Lalo le convenía tenerlo de su lado Bueno, Lola, es inteligente Tenerlo vos también de tu lado Soy la directora editorial Tenés la última palabra Decidís vos ¿Qué estás esperando? No decido yo Porque Aguirre y Teo Me bajaron el pulgar Y no haces nada No vas a hacer nada No pensás hacer nada No, no creo que haga nada La verdad es que no tengo ganas Ya está Es así Eligieron ellos Que salgan con el número de Gastón Eso es lo que yo quiero En sí es un mal tipo Que haga lo que quiera Aguirre Ya está Yo ya me cansé Si no, me tengo que ir de la editorial Chao ¿Querés algo para mí? Sí Lo que... Shh Ajá Interesante Tarjetas DNI Todo a nombre de Ramiro Lalo Padilla Quién es esta mujer ¿Sabés qué tengo ganas, Grace? Quiero dormir tres semanas seguidas Levantarme Y darme cuenta De que todo esto Fue una pesadilla Sí, yo te entiendo Pero bueno Tenés que confiar Que todo Va a ir tomando Como una normalidad Y vamos a ir volviendo A lo que era ¿Vos creés Que yo voy a volver A ser yo algún día? Bueno No sirve de nada Que te des ahora Manija Y que sigas insistiendo Con lo mismo Porque lo único Que vas a lograr Es angustiarte más Y no vamos a resolver nada Encima lo único bueno Que yo tenía Yo, Lalo Lo que yo tenía Lo acabo de destruir Porque ahora Aguirre Va a terminar publicando La nota de Gastón Ay, pero ¿sabés lo que le va a durar eso a Gastón? Esto Así ¿Eh? Gastón será muy ambicioso Pero vos sos mucho más inteligente Pero no podés dudar Claro, el inteligente Lola es una tonta Es una tarada Basta Basta Pará de castigarte ¿Eh? Y andá a defender Lo que tenés que defender Tu trabajo Tu puesto de trabajo Como hiciste siempre ¿Pero cómo querés que me defienda? En ese lugar Una mujer no se puede defender Porque son todos unos miserables Que están ahí Ya boqueando Y ya diciendo Que no sé qué O sea, tuvieron que ir Y involucrarme ahí Con Facundo ¿Cómo involucrarte con Facundo? ¿Pero qué pasó? ¿Por qué involucrarte? ¡Ay, estos corpeños que me ponés! Que salgo con él O que me gusta Que no sé qué ¿Pasó algo? ¿Vos me estás hablando en serio? Digo ¿Qué puede pasar? Algo Porque si levantas sospechas A lo mejor pasó algo Porque es con la única persona Que pueda hablar dos palabras Por eso Pero no pasa nada ¿Vos te olvidás quién soy yo? No, no me olvides quién soy Lalo Padilla No, los vegetales Lalo me tenía a mí Pero yo no lo tenía a él Tenía a Lola Y una confusión en la cabeza Igual o más grande Que la de Facundo No, ahí Ahí Bueno, igual listo Ya está por hoy Terminamos, dale Listo Una genia Una genia en matemática Dale, ya está ¿Listo? Listo Entonces a bañarte Que ya va a estar la comida Dale Dale, dale A bañarte ¿Pero le más? No, los de siempre De trabajo Nada ¿No tenés la cara de siempre? Sí, es verdad Es que son un poco más graves Que los de siempre Lo importante Es saber que Pase lo que pase Uno siempre Tiene a alguien Que lo escuche Alguien que lo acompañe ¿No? Sí, claro O sea que Lola tiene los documentos De Lalo Acá está, mirá TNI Tarjeta de crédito Registro No, no puede ser ¿Cómo hizo para viajar Lalo? Sin los documentos Con el pasaporte Calculo Pero las tarjetas de crédito Tendrá otras Y conectarse Eso es lo importante Conectarse ¿No? Sí, claro Estar conectado En las mismas frecuencias Sí, más cuando Cuando uno se siente Desplazado Registro Imagínate Bueno, no me pregunten más Enano Yo le tengo que preguntar A Lola, ¿no? ¿Le vas a ir al carajo? Estoy esperando Al momento justo Acá hay cosas Que no me cierran Yo te conté ¿No? Que me están robando A mí Mi trabajo En mi propia cara Sí, era lo que Nos estabas contando ahora La cortesana del rey ¿Qué? ¿Qué decís? No, una película Que tengo que ir a ver Para pedirle la crítica A Max ¿Alá? Eh, estoy lleno tarde Bien Permiso, ¿eh? Decime, Vicky ¿A vos Lola Te presentó la documentación Para escribirle En la empresa? No Todavía no se la pedí Lo que no te dije Es que nadie me defendió A mí Nadie se jugó Por mí Nadie Estamos tan solos En esta ciudad Tan solos Quiere decir Que en la empresa No hay nada Que acredite Que ella es Quien dice ser Nada Como si no existiera ¿Quién es? ¿Quién es Lola? Gastón Ese muchacho de allá Muy guapo Mirá ¿Quién es? No sé ¿De dónde salgo? De averiguar ¿Qué haces en mi oficina? ¿Qué haces vos En la oficina de Lalo? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con Lalo? ¿Quién sos vos en realidad? ¿Lola Padilla? Me robaste Te rastraste como una lagartija Para robarme cuando yo no estaba No, no lagartija No, no es mi estilo No, sos mucho más rastrero Para no ensuciarte las manos Mandaste a otro al cadete Que estaba ayer acá No sé ¿De qué me hablas? Me robaste los documentos Confesá Los tuyos no Los de Lalo Que estaban en mi cartera Lo estás aceptando Sí, te los robé Y te los estoy devolviendo Aunque no sean tuyos ¿Para qué querés mis documentos? Feliz No te interesa más saber Qué hacías vos Con esos documentos En tu cartera ¿Lalo se fue del país sin eso? Raro, ¿no? Porque se los olvidó Por la urgencia Ajá Y vos todavía no se los mandaste En un private courier No porque me pidió Que le hiciera unos trámites Ah, mirá Qué oportuno ¿Y tus documentos? Porque en tu cartera Solo estaban los documentos de Lalo ¿Qué vos qué te importa Donde yo guardo mis cosas? ¿Para qué querés mis documentos? Disculpen Que interrumpa Pero una cosita Necesito tus documentos Para ingresarte Cuanto antes en el sistema Ahí tenés tu respuesta No los tengo Me los robaron Ah, mirá Pero los estoy tramitando Ajá Así que apenas pueda No, no Apenas puedas No No Es urgente Hoy Hoy Ahora mismo los necesito No quiero que nadie diga Que no hago mi trabajo bien No anda tranquila, corazón Esto lo armaste todo vos Fue demasiado oportuna La entrada de Vicky ¿Qué te pasa? Yo también te quiero mucho Y por lo que veo Te queda poco tiempo Sí, sí La verdad Que un poco me intriga ¿Para qué te voy a mentir? Un poco no, más tarde El tapado se destapa Con la misteriosa Rivista Diario 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 Nada. ¿Pasó algo? No, no, no. ¿Todo bien, Facu? Sí, todo bien. ¿Vos? Bárbaro. ¿Todo bien? Bueno, divertite, ¿eh? Sí. A ti, todo bien. Uy, papá, papá, qué noche la de... Sí, patético. No dormí bien. Buenos días. Buenos días. Se solicita corrector de ojera con carácter de urgencia. ¿Preguntas? Restaurate, eso es una ruina. ¿Ahora me quieren ayudar? ¿Eh? Cuando me dejaron sola ayer, vos me dejaste sola. Vos también me dejaste sola. Vos también me dejaste sola. A ver, que alguien me explique cómo funciona esta empresa acá. ¿Eh? Cada uno se cuida su quintita. No vaya a ser cosa, ¿qué? Ah, ¿eh? ¿Dónde está la solidaridad en este grupo? No existe. No existe la solidaridad. Yo no me voy a ir. Porque yo, con las órdenes de ustedes, no voy a estar como un pollito mojado ahí. Sí, sí, sí. Se acabó. No les tengo miedo. A ninguno les tengo miedo. Ahora me voy al mejitorio. Hacer lo que tengo que hacer. Si me buscan, voy a estar resistiendo allá. ¡Vamos! ¡No les tengo miedo! Dale, nena. Grace. Emergencia. Se complicó todo. Estoy perdido. ¿Podés respirar? ¿Y decirme qué te pasa? Los documentos, Grace. Los necesitos. Se están dando cuenta que no soy nadie, que no soy nada y que no existo. No te desesperes. Lo primero que hay que hacer es la denuncia por la pérdida de los documentos. Sí. No, pará. No. Los documentos míos de Lalo, no. Los de Lola necesito. Me están presionando que los tengo que presentar y si no lo hago, salta todo. Bueno, yo me voy a ocupar. Dame tiempo. No, no tengo tiempo. Lo tengo que presentar ahora. ¿Vos creés que se están dando cuenta? Por eso me piden, ¿se estarán dando cuenta de la verdad? Eso es imposible. ¿Quién va a sospechar? Sí, no. No creo. Si supieran la verdad, me mandan a un circo. Bueno, basta. Porque si nos desesperamos, estamos totalmente perdidos. Yo ya me ocupo. Quédate online. Hola, Buggy. Hola, Grace. Me tenés que salvar. Sí. Decime de qué. Esto es un poquito complicado. Nada es tan complicado. ¿En qué te puedo ayudar? No, no. No es para mí. Es para una amiga. Necesito a alguien que le haga un documento falso. Vos conocés quién lo puede hacer, ¿no? ¿Un documento? Sí, yo conozco. Te lo puedo solucionar, pero... ¿Para cuándo lo necesitas? Lo antes posible. Si puede ser para hoy, ¿se puede? ¿Para hoy? Sí. Decile por lo pronto a tu amiga que me mande a la radio una foto 4x4 con su perfil derecho Seria con su nombre, fecha de nacimiento y estado civil que vamos a ver qué podemos hacer. Ok, ok. ¿Qué más? ¿Plata? No, plata no. ¿Cómo te voy a cobrar? Vamos a ir gratis toda. Gracias, Buggy. Te debo una. No me debes nada. Te mando un beso. Chao. Gracias. Bueno, creo que va a estar todo bien. Listo. ¿Qué hiciste? Bueno, escúchame. Vos lo que tenés que hacer es mandarme una foto 4x4, 3 cuarto perfil derecho y seria. ¿Ok? Sí. Sí, ya mismo. Ya. Lalo. 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 ¿Qué pasa, Sole? Ay, Facundo. Hola. ¿Eh? Nada, nada. No pasa nada. ¿Viné en mal momento? No, no. No, nada. ¿No? No. ¿No? ¿Estás bien? ¿Eh? Si estás bien. Sí, sí, estoy espléndida. ¿Me vas a seguir mintiendo o me vas a contar? Si querés, seguimos jugando un poquito más a este juego ridículo de estoy bien, yo te pregunto. ¿Qué querés? ¿La verdad? Sí. Bueno, la verdad que para mí ya no es nada fácil trabajar acá. Me parece que todo esto se convirtió en el reino del egoísmo me parece que lo más importante es pisar cabeza por cabeza para ir escalando y yo no quiero que nadie me maltrate más. Esto es así desde siempre, no es nuevo. ¿Por qué no sos clara y me decís puntualmente qué te pasa con quien tenés algún problema? Bueno, Natalia es el problema. Natalia. Natalia es el problema porque ella se juega a ser mi asistente pero no es así porque me maltrata, me mandonea y me parece que no es así. ¿Entendés? ¿Y qué más? ¿Estoy segura que todo esto de la foto de la tapa de Lola lo encontró ella y ella fue y se lo dio a Guirre porque no puede estar tan tranquila. Permiso. ¿Todo bien? ¿Sola necesitas algo? ¿Estás bien? Hay un complot generalizado en mi contra. Todos son. No hay ningún complot. Nadie está en tu contra. Nadie te quiere hacer daño. Sos vos que estás muy sensible. ¿Yo sensible? No estoy sensible, Grey. Me quieren destruir. Están todos haciendo cosas atrás mío y me doy cuenta. Pero, ¿quién está haciendo cosas atrás tuyo? Pero todo y lo peor es que yo no me puedo defender. Así como estoy, no puedo. No puedo. Estás equivocado. Vos te podés defender. No, así como soy, no. Antes sí, ahora no. Con este cuerpito, no. Porque desde que soy de esto, pienso mal, hago mal, me pisan, me aplastan, me pasan por encima. Antes era yo el que pasaba por encima de todos. Hola, Lalo, hola, qué tal. Todo eso es lo que yo decía. Claro, y eso te parece una cosa linda, una cosa, un valor de tu persona, algo bonito. Sí, claro. Me parece bonito. ¿Eh? En este medio en el que yo me muevo sí está bien, en el trabajo que yo tengo también. Porque si no pisás fuerte, terminás aplastado como terminé aplastado hoy. Lalo, mirá, te digo, tenés que cambiar de actitud, tenés que cambiar de mentalidad, porque así no llegamos ni a la esquina. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo querés que piense? Diferente. No. ¿Diferente a qué? ¿Como una chica? No. Está bien, no soy el hombre que era, pero tampoco soy esto que parezco. No, lo soy. No soy nada, ¿veréis? No soy nadie. No tengo identidad, no tengo ni un documento, no tengo nada. No seas. No. No. Hola, Grace. Tengo lo tuyo. Quedó perfecto. Gracias. Me salvaste. Cómo te quiero. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Qué? ¿Pretendiente nuevo? Tenía razón, Martín. Pobre cornudo. ¿Pretendiente? ¿Qué Martín? Era Buggy. Que ya tiene listo tu documento. Te va a mandar una moto a High Five. Así que te tenés que encontrar con la moto para que te lo dé. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para seguir trabajando, Lalo. No voy a volver. Vos tenés que volver. Te vas inmediatamente a High Five. Te encontrás con la moto. Te da el documento. Le tapás la boca a todos estos que te están presionando. Y continuás con tu trabajo. ¿Entendés? No quiero ir a ver cómo imprimen el número de Gastón. ¿Qué? ¿Me vas a dejar vencer ahora? Tenés razón. A mí no me gana nadie. Ya está. Legalmente soy Lola Padilla. Soy Lola Padilla. Pero yo soy Lalo. ¿Y qué haría yo Lalo? En ese momento Lola, Lalo, o como él quisiera llamarse, se dio cuenta de algo muy importante. Si quería mantenerse arriba, iba a tener que empezar de abajo. Parla rotativa. El número que se imprime es este. Discúlpeme, yo a usted no la conozco, ¿no? Pero yo no puedo parar la producción para imprimir esto. Así que se lo dejo acá. Mirá, Rubén. Quédate tranquilo. Rubén, ¿conoce mi nombre? Sí. Porque yo soy Lola Padilla. Soy la prima de Lalo. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y estoy a cargo de la editorial por unos días nomás. Pero igual no es momento de estar dando explicaciones. Yo lo que te quiero pedir es que, por favor, imprimas este número y no el que está por salir. Ah, no. Yo no me puedo hacer cargo de esto. Acá las órdenes son otras. Además, la tirada es muy grande y si llega a haber algún error, la cabeza que va a rodar es la mía. Quédate tranquilo. No va a rodar ninguna cabeza. Acá las órdenes las doy yo. Y te ordeno que imprimas este número. Esa noche, Facundo necesitaba encontrar las palabras justas para hablarle a su hija. Yo te prometo, te lo prometo, hija, que vas a tener una mamá. No sé si va a ser Lola o quién, pero vas a tener una mamá. Y cuando le llegó el fax con mi documento, Rubén no lo podía creer. Se le cayó la mandíbula. Ese soy yo. Ese es Lalo. Ese es el jefe. Ejecutando, decidiendo. Eso no me gusta. ¿Sabés qué? Te pasaste completamente de la raya. ¿Por? Porque pasaste por sobre la autoridad de Aguirre. Lalo, atendeme. Te estoy escuchando. Eso Lalo nunca lo hubiera hecho. Bueno, pero ahora sí. ¿Ah, sí? ¿Sabés lo que te va a pasar ahora? Cuando el teléfono empiece a sonar a las siete de la mañana en esta casa, yo no voy a atender y me voy a poner los tapones. Y se te viene una terrible. Ya sabés la que se te viene. Se te viene una tormenta. Y de las feas. ¡Suscríbete! Flores salvajes. Mirá cómo combinan con tu color. Sí, es verdad. Qué vida, Julia. Son preciosas. ¿Eh? Sí, divinas. Adoro esos días que doncen a la calle esa mezcla de tinta fresca y café con leche. No. Nasco, ¿no? Sí. Me agarró un viejazo, parece. Vení, vamos para allá. Vamos a lo nuestro mejor. Te sigo. Julia. Gracias, Julia. Nada. Bueno, cualquier cosa que necesite no duden en llamarme. Por supuesto, nunca voy a llamarte. Bueno, gracias. ¡Julia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un error. ¿Quién autorizó esto? Lola Padilla. ¡Ah, bueno! No se lo puedo creer. ¿No te lo puedo creer? ¡No! Ay, tío, qué temprano que venga. Sí, eh, Aguirre, ¿está, por favor? Eh, sí, es por eso. Sí, no, él está indignadísimo. ¿Lo podés hacer venir? Si sos tan amable. No, lo que pasa es que está un poco ocupado. Mirá, yo soy el delegado del grupo inversor. Si yo te pido hablar con Aguirre, vos tenés que hacerlo venir enseguida sin hacer ningún otro comentario. No, no, sí, sí, bueno, voy. Perdón. Lo espero en la sala de reuniones. Bueno. Yo a esta la voy a rajar, ¿eh? Papi. Hola, mi amor. Buen día. Te felicito. Facundo y Lola se jugaron su carta, pero era Lola la que en definitiva asumía el riesgo. El número sobre la mujer bruja estaba en la calle y Lola había tomado una decisión importante, jugarse a pleno por sus ideas hasta las últimas consecuencias. Después de una nerviosa espera, llegaron los resultados. Diga. Digo. Lola Padilla. Estás despedida. ¿Qué estás ahí? Y de una u otra forma seguro te vas a hacer para mí Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu pierdo que te miente El disco de tu corazón 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 Pasemos a lo bueno Desastenes tu ropa y dime Au, 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 au Unique te lo ruego Agítame la boca y dime Au, au, au Au, au, au Pasemos a lo bueno Unique te lo ruego Básquez Abajo Bien El disco de tu corazón El disco de tu corazón Y deer